Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Estamos dónde hoy? Consumers. Consumers México. Para disfrutar. Y ya saben. Le estamos dando información después de Consumers. Hola. Vamos a ver qué vamos a hacer ahora. Si encontramos una excursión. Si encontramos una excursión o vemos un taxi que nos pueda llevar. Mira ya teniendo un taxi por allá. Hola, hola. Al final cogimos un tour que se llama Jeep Tour con Jade. Incluye la vuelta a la isla, cenote, playa. Vamos a estar mostrándoles y a ver cómo sale. ¿Ok? Sí. Nos vemos. Nequito manejando el fantasma y nosotros vamos en Isabela. Y mi papá pensaba que se iba a librar. Sí, ¿eh? No. Cuenten, ¿a dónde vamos? No sé. Vamos a probar tequila ahora. Vamos a probar un tequila. Vamos al cenote. No, no, no va a cambiar. Muchas tiendecitas. Lo puedes apreciar. Si eso es así aquí. Bueno, aquí subí a Ernesto. Les voy a estar explicando. Ahora mismo estamos caminando por el centro de Consumel, el downtown. Ahí pueden apreciar la bandera en México. Ok? Y ahí al frente ven el puerto que es el ferry. ¿Entiendes? Que se traslada a las personas desde Consumel hacia Quintana Roo en México. ¿Entiendes? Y aquí vamos a hacer una izquierda, una derecha. Uy. Para seguir conociendo. Y entonces ahora en el tour de hoy. Mira que lindos los caballitos, eh. Vamos a ir a una fábrica de tequila. 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 Original tequila de aquí. ¿Entiendes? De la gabe. Directo o la gabe. Casero. No casero. Orgánico. Tequila tradicional. Tequila tradicional de aquí de México. El punto fucho, es un fucho cubano, tú me dijiste, o tú lo habías visto. Nosotros aquí representamos a Casa Morín, Morín es la familia que está haciendo esta tequila. Nosotros no somos como los tequilas comerciales que hacen a grandes cantidades. La casa es pequeña, la producción es pequeña, debido a que le damos el tiempo adecuado para que las plantas crezcan y puedan formar una fructosa. Y el agave azul es el único en su especie que se debe de usar para hacer tequila. Es una regla, es una norma, es un mandato. Le explico esto porque también se puede hacer alcohol con estos cuatro agaves que usted ve acá. Entonces el tequila original dice 100% de agave azul. Pero el tequila que está con fuerza hoy en día es el tequila orgánico. Se le llama orgánico porque no se agregan fertilizantes, enraizantes, ni nada de eso. Se deja de 8 a 10 años, natural. Entonces la manera para triturarlo y extraer esos jugos es con la tahona. La tahona es un molino de piedra, tiene una rueda de más de una tonelada. Es piedra volcánica. Antiguamente se usaban burritos o caballitos. Y ahorita por la sociedad protectora de los animales ya no permiten eso. Y por la higiene también porque ya ven que mientras está acá el burrito está haciendo popó, está haciendo pipí. Entonces ya se prohibió eso. Se le ponen tractores o camionetas y hay unos que tienen motores adicionales con una llanta adicional que va dando vueltas. Y van moliendo el agave para extraer todo el jugo o el néctar. Figúrese que en una destilación el tequila tiene 30 grados de alcohol. No se permite beberlo. Se le conoce como tequila ordinario. Se le conoce en el mundo del tequila como cortar cabezas o cortar colas. Se tiene que volver a destilar. Según la destilación el volumen de alcohol aumenta. Llega a 55 grados. Tampoco se permite beber. Es muy fuerte. El tequila cuando tiene la regulación por el consejo regulador. Tiene que ser mínimo 35, un máximo de 40% de alcohol. Entonces se hace la tercera destilación. Aquí se le agrega agua bidestilada con tequila. Se va graduando el volumen de alcohol y sale a 36 grados. Es el grado que nosotros manejamos. El primer tequila va a ser así. Transparente, blanco, como el agua. ¿Sabe para qué sirve ese tequila? Aparte de emborrachar. ¿Para qué? Para mezclar. Tenemos mejores calidades. Por ejemplo, si ya tenemos el blanco y lo ponemos dentro de los barriles. Las barricas son hechas de roble blanco americano. Estos barriles tienen un quemado por dentro de 5 centímetros de carbón. Cuando entra el tequila el barril es blanco. Pero el color del carbón se pasa al tequila. Entonces comienza a cambiar su tonalidad. Si lo dejamos por meses, se va a llamar reposado, que significa un reposo. Si lo dejamos por año, se va a llamar añejo. Si lo dejamos más de 3 años, se va a llamar extra añejo. Le voy a decir el tiempo del tequila Casa Morín. Extra añejo, 7 años. El añejo, 3 años. Y el reposado, 11 meses. Y el blanco que no tiene tiempo. Los amigos, como saben. El tequila es bueno para la digestión. No tiene mucho tiempo en el barril. Es de 11 meses. Por lo tanto, su sabor es fuerte. Es fuerte. Tiene que oler el tequila para que su cuerpo y su cerebro se adapte al aroma del tequila. Debido que el aroma del tequila no es dulce como el vino. Es fuerte. El tequila original pica, pero no quema. Cuando usted lo beba, va a sentir caliente en su pecho. ¿Cómo es? Con mi salud. Salud. Feliz día del padre. Felicidad, a los papi. Está bueno, eh. Está bueno, bueno. Si, el sabor. No tire el vasito que vamos a... No. Alabao. No tire, no lo tire. Siga. El primer vasito es gratis. El segundo ya va a decir que lo bote. Siga. El primer vasito es gratis. El segundo ya va a decir que lo bote. Ahora este es el añejo. Ah, porque lo vamos a probar todo alabao. Claro. Aquí vamos a salir en cuatro patas. Este es el añejo de once. De tres. De tres años. Este tequila, cuando usted lo beba, le voy a recomendar que inhale aire por su nariz. Profundo. Y lo vaya exhalando despacito por la boca. Para que elimine los gases y los vapores del tequila. Si no lo hace, esos gases o vapores van a subir al cerebro y nos va a marear. ¿Cómo hacemos? ¿Nos tomamos el tequila? Lo bebe, inhala y exhala. Después de que lo beba. Y es cuando vienen las notas, el aroma y el buque del tequila en nuestro paladar. Salud, salud. Salud, salud. 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 Lo bebe. Lo bebe. Baja, inhala y exhala. ¿Y sabes de qué es? ¿Qué es lo que pasa? El añejo es mi favorito. A ver, ¿dónde estamos ahora? ¿Tú eres? Estamos en la carretera, manejando el jeep pegado a la costa. El jeep Isabela. El jeep Isabela, esa es el mar. Estamos yendo en aquella dirección. En aquella. Ya estamos en camino. Al punto final de México. Vamos a subir ahí arriba, que es según lo que estaban diciendo es la última parte de México. Esto me recuerda a Cuba. A Boca. Vamos a ver. Mira. Ya no hay una maga. Primero fue en Majestic y ahora en Consumel. me compro una en mi patio no tengo esa vista denle like si tu crees que ya me compro una una hamaca estamos ahora en el Cedral es un pueblecito donde antes se sembraba mucho zapote cedro blanco y zapote para la construcción de casa inmuebles y zapote creo para el chicle y entonces ahora estamos en el camino para el cenote de tortuga ok aquí vamos no nos vamos a ir sin cenote yey ahí está la entrada cenote cenpita con sumer como se llama el cenote cenote tortugas no? tortugas casa tortugas casa tortugas casa tortugas saluda 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 si saluda si saluda toda la generación escuchen que rico es verdad ahí se va este es el árbol ve esos frutitos que ven ahí esos rojitos esos son venenosos esos son venenosos y al lado crece el otro al lado crece esa rojita que se ve ahí que se parece que se está pelando esa es la cura ya cuando toca uno le cae la resina o ese fruto le toca la piel se la quema como ácido ya cenote jade tiene tres túneles bajo el agua que les voy a mostrar como andamos todo bien todo espectacular yo voy para allá entonces tiene tres túneles dos llevan a otros cenotes en la isla y el principal va al mar ya el principal tiene la profundidad de 60 pies antes de dar la vuelta y llegar a una cueva mucho más grande pero bajo el agua wow venga ¿dónde te vas? ¿dónde te vas? ¿dónde te vas? ¿dónde te vas? ok de este lado por favor vamos a verlo primero desde arriba y luego bajamos claro vamos a hacerlo arriba para que tengan una idea de cómo se veía ¿se acuerdan que les mencionaba el temazcal? si ahí está algunos solían ser así otros eran más bajos para que la gente entrara gateando ya dale ya dale ya dale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!